Se mantiene fuerte un R, percutiendo los casquillos, quema 5.7 Es el estilo del 5-0, un comandante en jefe, fue una decisión del niño, así lo ordenó Vicente El padrino lo bendijo, es el fundador del virus, un poder impredecible Calaveras en los rifles, y los antrachos su equipo impresiona su presencia Hay la camisa zambada, el que no cumple las reglas, está contra su palabra, se ha listado para la guerra Y su atuendo los impacta, trae cargada su pechera, sin lugar para otra arma, fusiles de alta potencia Su escuadra Tony Montana, con armadura o sin ella, es el jefe de los antrachos, las células esparcen Y el veneno se incrementa, uno muere y dos renacen, crece el poder y la fuerza en la sangre Trae coraje, le circula por sus venas, aunque la misma derrame, seguirá en pie de la guerra En defensa del ataque, su plebada se le altera, al grito del comandante Se contagian y se enferman, es la voz de una cadena, mantiene un puesto importante Fue elegido por el hijo, y aceptado por el padre Cinco, siete, carga y quema, no ha parado de enseñarles, que hay muerte para bandidos Con plomo para blindajes, aunque les habla el chino, entenderán su lenguaje Quien se enreda con el cinco, no hallará como salvarse